En el mercado y supermercados es posible hoy día comprar una gran variedad de fruta por los avances del transporte y la velocidad de las comunicaciones. La fruta llega fresca en barcos y aviones y es posible comprarla a precios razonables. Puedes comprar naranjas españolas, almendras de Turquía, plátanos y bananas de Canarias o de Brasil o Costa Rica, melones y sandías de Israel, mangos de Filipinas, etc. Granada, granada, granos de Granada, naranja, naranja. Naranjas, limón, limón, limones. Melocotón, melocotón, melocotones. Fresa, fresas, fresas. Desayuno, 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 de hotel. Uvas, manzana, manzana, manzanas. Pera, 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 pera. Melón, melones. Sandía, sandía. Plátano, plátano. Banana. 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 papa. Tommy. Gracias por ver el video